En capítulos anteriores no se ha hablado de la intervención del gobierno en el mercado, pero en realidad es muy común que tanto compradores como vendedores estén insatisfechos con el libre mercado y por esto el gobierno tenga que intervenir. Los compradores buscan siempre un precio más bajo y los vendedores un precio más alto. En este y el próximo video vamos a ver cómo funcionan los precios mínimos y máximos en el mercado. Supongamos que el gobierno en esta ocasión escucha a los compradores de gaseosas e impone un precio máximo. Como se puede ver en esta gráfica, el precio de equilibrio de una gaseosa es 3 dólares y la cantidad de equilibrio es 60 gaseosas, pero el gobierno impone un precio máximo de 4 dólares, en este caso el precio máximo está por encima del precio de equilibrio. Como aquí no es obligatorio que los vendedores ofrezcan a ese precio máximo, se dan cuenta que a ese precio hay un exceso de oferta de 50 gaseosas, entonces optan por ofrecerla a un precio más bajo para aumentar la cantidad demandada y como mostramos en el capítulo 5, la interacción entre compradores y vendedores hará llegar el mercado a la situación de equilibrio. Si por el contrario el gobierno impone un precio máximo de 2 dólares, es decir, por debajo del precio de equilibrio, no importa si las fuerzas del mercado pueden llegar otra vez al precio de equilibrio, esta vez el precio no puede ser mayor a 2 dólares. Este precio máximo por debajo del precio de equilibrio provoca una ineficiencia en el mercado. Ahora, veamos por qué. Con el precio de 2 dólares por gaseosa, los vendedores están dispuestos a ofrecer solo 30 gaseosas, mientras que los compradores a ese precio están dispuestos a comprar 80 gaseosas. Es decir, hay una escasez equivalente a 50 gaseosas. Entonces no es la mejor política porque quedan compradores que no pueden conseguir una gaseosa y los pocos que alcanzan deben esperar y hacer filas para lograr comprar una. En muchas ocasiones los gobiernos actúan con la intención de beneficiar a los compradores, pero no todos se benefician de estas políticas. Desde este punto de vista es más eficiente el mercado libre y competitivo sin ninguna restricción en los precios. Espero que te haya gustado el video y si fue así, te invito a ver el capítulo 9 sobre la intervención del gobierno en el mercado, pero ahora con un precio mínimo.